Música Aquí en Murcia, desde hace ya bastantes años, ya el 15M, denunció como los cortes de agua a las familias murcianas eran cada vez mayores y se estaba produciendo un auténtico acoso en la ciudadanía. Música Solares, infraestructuras imposibles, todo un síntoma de lo que es una lógica en la que no se planifica nada y en donde todo se deja al pelotazo urbanístico, a la especulación y en definitiva al dejar hacer. Esta es la lección que tenemos que aprender, que una trama que no es capaz de cuidar nuestro patrimonio, nuestra tradición, nuestra cultura, tampoco es capaz de cuidar a los murcianos y a las murcianas. Aparte de tener una vivienda digna, que es a lo que deberíamos aspirar como ciudadanos todos y todas, nadie puede imaginarse lo que supone el no tener acceso a los suministros básicos como el agua, la luz o el gas. Pues en este caso, el agua es lo que utilizan estos miembros de la trama para enriquecerse ilícitamente. En Cartagena tenemos una ampliación de contrato con la empresa Hidrogea que gestiona el servicio público del agua hasta el año 2042. Es decir, que estamos sujetos, estamos totalmente secuestrados por una empresa privada que está gestionando un derecho público como es el agua. Nos encontramos que se han violado leyes de protección ambiental, se han recalificado terrenos de manera arbitraria y saltándose la propia legalidad. Se han cometido tramas que se ha metido dinero público para beneficio de las empresas privadas. Hay una corrupción también financiera clarísimamente. Y los grandes perjudicados de todas estas tramas corruptas, como siempre, es la ciudadanía. Yo creo que este tramabus es una aportación y un granito de arena que ponemos para que esa impunidad y esa ley del silencio, que permite que la corrupción se mantenga año tras año, partido tras partido, legislatura tras legislatura, pueda llegar a su fin. No queremos más impunidad ni leyes de silencio. Queremos que todos los ciudadanos sepan cómo se gestiona el dinero público y cómo se gestiona la administración.